¡Claro! No me lo puedo creer Es que no, me quiero ir ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer Me voy a quedar aquí, además No me da tiempo, además No, cinco, cuatro, moriremos juntas No me lo puedo creer Vale, bueno, ya sé que va a morir, pero... ¿Pero por qué?